Bueno, aquí sigo con las canciones de mi ídolo Joan Sebastián, muy bonitas, muy bonitas sus canciones, en especial a mí me encantan las de las románticas. Ahora veo por qué tenía fama de mujeriego, mi ídolo, muchas canciones muy románticas, muy románticas para enamorar, como esta, esta se llama Me Gustas. Me gustan tus ojos, me gusta tu boca, me aloca, me aloca el roce de tu piel, tu presente, tu ayer, me gusta, me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gustan tus manos, cuando te saludo, y sudo, sudo de nervios, de pensar, que pudiera tocar, tu alma, me gusta tu alma, tu alma me gusta, me gustas. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy al mayor de mis placeres. Me gusta todo, me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gusta tu estilo, medio despistado, pecado, pecado fuera, no soñar, también poder tocar, tu cuerpo, de cuerpo y alma, como me gustas, me gustas. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy al mayor de mis placeres. Me gusta amanecer pensando que me quieres, me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy al mayor de mis placeres. Me gusta todo, todo me gusta.